En esta línea de un aviso tratado de otra manera, de una manera no tradicional, digamos, para el producto determinado, vemos lo mismo en esto de Coca-Cola, ¿no? Es decir, Coca-Cola que siempre vende felicidad, que siempre vende todo lindo, el prolijo, como corresponde, ahora nos invita a una propuesta nueva, Coca-Cola España con McEnrickson. Exactamente, se llama celos este comercial. Y reafirmando lo que decía Jorge, la propuesta de Coca-Cola siempre está planteada en función de la familia. La familia prolija, la familia organizada, la mesa familiar, la fiesta familiar navideña, la fiesta familiar de... Pero siempre familia, 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 con los conceptos clásicos. Papá y mamá juntos, hijos, abuelos, y por ahí le suman algún primo o algún amigo. Todo feliz y tomando Coca-Cola. En este caso, la propuesta redobla diciendo, esto también es parte de una familia, es una familia desgregada, porque es un papá que está hablando con su hijo chiquito, papá divorciado, que le está sacando data al nene de cómo está la mamá, si tiene novio, cómo es el novio... Es decir, deja de ser la familia estereotipada, o de, digamos, ejemplar, a tomar una realidad de la vida cotidiana, que las familias no son como ese cliché, sino que las familias muchas son de este tipo. Y lo van a seguir usando. Seguro. Las familias son de este tipo. Es decir, hay papás que viven solos, que están separados, tienen un hijo de unos 8, 10 o 11 años, y que en este comercial que vamos a ver les toca ir a visitar al papá. Exactamente. Bueno, y a lo que voy es lo siguiente. Todas las familias, más allá de su condición civil, o de su condición de estructura, todos consumen. Claro. Entonces, papá divorciado también toma Coca-Cola. Y mamá, papá, todo, bueno, tomará menos Coca-Cola, porque en vez de ser 5 será el solo, o serán 2. Pero muy buena propuesta, valiente y raro en Coca-Cola, al menos en la Coca-Cola que consumimos acá, en la comunicación de Coca-Cola que se consuma acá. Entonces, esto forma parte de una campaña que lleva a una página web y estas historias, digamos, para poner un título, van a seguir en Internet historias diferentes de este tipo. Acá en el caso, lo que también se hace es promocionar una acción publicitaria y buscar el vínculo entre el papá y este nene, el padre divorciado, que es el fútbol. Exacto. Es decir, el padre, entremezcla de celos por la madre y saber cómo le va, le va preguntando al pibe cómo es el nuevo novio de la madre. En realidad no son celos por la madre. No, celos por el nene, por lo que el nene dice. Por cómo tiene la imagen del novio de su mamá, el nene. El nene, todo, hasta el final, ustedes van a escuchar que todo lo que el papá... Esto se desarrolla, el papá cocinándole algo rápido. En un departamento chiquito. Exacto, en un departamento con cocina comedor, digamos, todo junto. Y mientras el padre le va cocinando la comida para los dos, le va preguntando. ¿Y cómo es el novio de la madre? El nene es chico, un nene de 10 años. Y el personal trainer, y es como yo de alto, ¿no? Más alto que vos. Y tiene un descapotable. Es tan alto que tiene un descapotable. Un descapotable. Y el padre dice, bueno, pues así está contenta tu mamá. Es decir... Sí, le hace reír mucho. Hasta que, pero en el fondo le da un poquito de celos, pero como usted dice, es que todos los padres queremos que nuestro hijo nos mire. Que nos tenga como mayor ídolo, por lo menos a esa edad. Ya después, como se me da, no. No, pero a los 10, 11 años, 11 años, todavía así. Hasta que al final, lo que el pibe lo seduce al padre, lo consuela al padre diciéndole, pero no le gusta el fútbol, ¿no? Y el padre se siente... Y ahí termina. Eso es lo que me mató del aviso. No se sigue encargando la tinta sobre nada. Y hay un detalle, ustedes van a escuchar un clean, que es el choque de las dos botecitas de Coca-Cola, que el que está tomando en realidad es el nene. Sí. Pero con ese clean, no solo llama la atención hacia el producto, hacia la Coca-Cola, sino que llama la atención del padre. Es como que le hace el click al nene, se lo hace físicamente. Sí, están haciendo como un... Están las dos... Aparte, piensen que las Coca-Colas son las chiquitas, ¿no? Las de 2,50, ¿no? Sí, las que nosotros vivimos en un bar, digamos, ¿no? No a las familias ni nada por el estilo. Y el nene cuando brinda con el papá, cuando le hace el click que dice Luis, y que el click le hace en la cabeza al padre, es cuando le dice, como el pibe cancheramente le dice, pero no le gusta el fútbol. Claro, hay una forma que se vieja... Pero no le gusta el fútbol. No le gusta el fútbol. Ya no le gusta el fútbol, ya está perdido. Ya está afuera, claro. Así que vamos a compartir este estreno, ¿no? De Coca-Cola, Macanerickson. La actuación es fantástica, porque en algún momento, un detalle que a mí me gustó, de lo bien actuado que está. El papá está haciendo, del lado de la cocina, está haciendo las hamburguesas. En un momento le sirve la hamburguesa, se la va a llevar al nene, y cosa que vuelve y apaga el mechizo. Sí, el mechizo. Un detalle que le da una frescura fantástica. Exacto. Yo cuando le doy también me llamó la atención. Sí, porque le da una frescura, algo cotidiano realista. Muy real, ¿no? Muy real. Así que, bueno, vamos entonces al aviso este de Coca-Cola, que se llama Celos. Escuchemos el audio. ¿Lo pasasteis bien? Sí. ¿Qué tal el novio de tu madre? Bien, mola. ¿En qué trabaja? Es personal, trainer. Qué bien. ¿Es más alto que yo o más bajo? Más alto. Más alto. ¿Mucho? Sí, por eso conduce un descapotable. Ah, qué bien. ¿Es tan divertido como yo? Bueno, hace reír muchas veces a mamá. Qué bueno, eso es importante. Pero a él no le gusta el fútbol. El fútbol nos da la oportunidad de ser mejores.